Sí, muy contento por volver a jugar en el plan personal, pues contento por volver a disfrutar de jugar al fútbol y bueno también en el plan del equipo estoy contento de poder disfrutar de esos minutos con mis compañeros. No, no, yo siempre trate de trabajar mucho en los entrenamientos, intentar de hacer cambiar el míster y bueno siempre estuve ilusionado porque en el fútbol ya sabemos cómo es, en todos los momentos se te puede necesitar, entonces yo nunca dejé de trabajar y siempre estuve ilusionado para que me llegue a esos momentos, esos minutos. Viendo que trabajabas y me llegaba la oportunidad y otra vez fuera la convocatoria, ¿hay que ser muy fuerte mentalmente para llevarlo? Sí, claro, hay que ser muy fuerte, pero bueno, en mi caso yo creo que ha sido un poco fácil porque bueno, al final yo me levanto todas las mañanas para venir a jugar al fútbol. Es un entrenamiento, pero bueno, yo me levanto y estoy contento porque ya sé que voy a jugar al fútbol y voy a disfrutar, aunque son entrenamientos. Y bueno, pero bueno, es verdad que no hay nada como la competición y bueno, seguro que la echaba mucho de menos cuando no jugaba y ahora trato de intentar dar lo mejor en los partidos para intentar quedarme en el equipo. ¿Por tu cabeza pasó en algún momento en verano abandonar el club? Y bueno, al final tenía que irte, pues yo a mí yo quiero jugar y quiero disfrutar de los partidos, entonces tenía que irme y bueno, hay un momento que sí se hablaba y sí que tenía, sí que me iba a ir. ¿Cuándo decides el cambio de parecer y luchar por el periante? Yo, bueno, al final es que al final tenía que irme a un club y al final no se hizo por razones que yo no manejo, pero bueno, cuando no se hizo, pues traté de trabajar y esperar mi oportunidad. ¿En enero se habló de un mercado de invierno? ¿Tú te planteas abandonar el club en enero o quieres ganar tu puesto? ¿Cómo estás haciéndolo ahora y que incluso podría ser titular en el segundo grupo? Bueno, todavía yo creo que todavía es muy lejos para hablar de enero, pero yo estoy aquí y ahora el último partido jugué, hace tres partidos que estoy teniendo minutos y nada, depende de... Ahora solo me centro en el objetivo del equipo que es este fin de ganar contra el Zaragoza, que lo necesitamos y poner este equipo arriba porque, bueno, se lo merece y la afición se lo merece también. Es fácil, ¿no? Sustituir a un jugador como Sergio tan importante en el medio del campo. El otro día jugabas en el medio, te esperas jugar el próximo día. ¿Te gustaría ser titular, suplir a Sergio? Bueno, ya sabemos que es muy difícil de... Ya sabemos la importancia que tiene Sergio, pero bueno, yo creo que yo... Yo tengo también mi estilo y intento traer otras cosas y... Y bueno, yo... Sí, este fin de yo espero... Bueno, yo trabajo toda la semana para intentar estar en el once al fin de la semana, pero es el míster que decide. ¿Has hablado con el míster en los últimos días? ¿Te ha dicho qué quiere decir? ¿Qué espera de ti? No, pero ya... Ya sé lo que espera de mí y cada jugador sabe lo que espera de él porque toda la semana lo trabajamos en los entrenamientos. ¿Qué valoración haces de tu partida de Albacete? ¿Cómo te viste? Yo creo que en la primera parte no jugué... No creo que jugué a mi nivel porque, bueno, no me sentí muy, muy cómodo. Pero es verdad que en la segunda parte me sentí mucho mejor y poco a poco la confianza me estaba llegando y, bueno, se sentía en cada control, cada... Yo lo sentí personalmente. Desde fuera te ha dado la sensación de que el equipo crecía a partir de que, bueno, tú asumiste un poco más el control del juego. ¿Crees que ha sido suficiente esa imagen, esa buena segunda parte para ganarte la confianza de Paco? No sé si... No sé si ha sido suficiente, pero... Pero yo... Bueno, yo creo que... Sí, en la segunda parte. Pero no creo que es solo... Yo creo que es al nivel de equipo. Hablo al nivel de equipo. En la segunda parte estuvimos todos mucho mejor, yo creo. Y, bueno, se sentía en el resultado. Yo creo que... Que podíamos traer más puntos que... Que lo que... Que trajimos. A nivel global, el año para ti ha sido complicado, ¿no? Porque con esa sesión a Tenerife y con esas pequeñas sesiones que tuviste y después volver aquí y ver que te ha costado tener continuidad en el equipo. Sí, claro. Yo, bueno, lo de... Lo del Tenerife, bueno, yo... Yo ya... Ya lo dije. Yo no quería irme al... Al... Al Tenerife. Yo no quería irme del Sporting. Pero, bueno, también el club me habló. Rubí me habló y... Y, bueno, tenía que irme si quería jugar minutos. Entonces, lo del Tenerife me vino y era una muy buena oportunidad. Después, lo que pasó ahí me lesioné casi los cinco meses que estuve ahí. Entonces, no pude demostrar mi fútbol ahí. Y, bueno, ha sido... Ha sido muy difícil porque no podía jugar al fútbol. No podía... Al final... Cuando no estás jugando al fútbol, pues sí, es muy... Se hace muy... Muy largo, ¿no? Y, bueno, volví aquí y... Y, nada, yo... Intenté... Intenté... Enseñar mi fútbol en cada entrenamiento para que... Para que Paco cambiara de... De opinión. Y... ¿Crees que te ha podido pasar el no haber tenido continuidad en Tenerife con la primera impresión de Paco? Me imagino que... No lo sé, pero... Eso lo hay que preguntar a él. Pero yo... Bueno, creo que sí. Y, al final, un jugador vuelve de... De unas lesiones... Podemos decir largas. Aunque... Ha sido dos lesiones... De dos meses. Pero... Bueno, es claro que puede tener... Tener dudas. Pero, bueno, yo... Yo llegué aquí y... Desde el primer día traté de... Trabajar al cien por cien. Y ya está. No sé si es exagerar, pero... Esa segunda parte en el bacete... Fue cuando... No sé si hace un año que no disfrutabas... De participar, de sentirte importante dentro de un partido. Fue el partido que más disfrutaste, entre comillas... Del último año. Porque tienes una... Eso... De encadenar... No... No jugar... Y al Tenerife no tener tampoco continuidad... Ya, eh. Bueno, es que... Es que... En el Tenerife... No he jugado por lesiones, ¿no? Uh... He jugado un partido, creo, ahí... Y estuve muy bien. Estuve... Importante para... Para el equipo. Pero... Es verdad que por las lesiones... Y por el... El inicio de esta temporada... Pues hacía mucho tiempo que... Que no... No había jugado... Y no había... No había jugado a ese nivel. Pero me acuerdo del año pasado que... Disfruté de... Pude... Pude disfrutar de muchos partidos... De... De primera con... Con el Pitu y... Y... Y me acuerdo que... Que... Que estuve... Muy bien en... Algunos de... De ellos. ¿Nunca has encontrado la confianza que tuviste con el Pitu? Después de... De marcharme? Eh... Es que... Cuando se fue... Me fui al Tenerife y... Y... Me lesioné y... Y volví aquí y no... 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 No contaban conmigo. Entonces... No... El partido de... Los últimos minutos que disfruto... No... 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 No tuve la suerte de... Disfrutarlas antes. Entonces... No sé qué decirte. ¿Te ha molestado en alguna ocasión que... El entrenador te elogiara y luego no contara contigo? ¿Cómo? Que el entrenador te elogiara en distintas comparecencias y luego a la hora de la verdad no contara contigo? Bueno... Eso... A mí no me... Eso es cosa de... Del mister. Pero el mister siempre me... Siempre me... Me ha tratado muy bien en los entrenamientos. Siempre me ha tratado como un jugador más. Y... Y... Y bueno... Eso no... No... No me afectaba. Porque al final el mister hace lo que quiere y... Mete el once que quiere. Y yo solo tengo que... Que trabajar para intentar... Hacer que... Que me ponga. Y... Pero... No, no. Si no... Siempre me ha tratado muy bien. Siempre me ha tratado como un jugador más. Parece importante entender lo mismo, ¿no? Entender la goza. También esa mala dinámica. Esa mala racha. Ganar en casa. Y... Un rival... Sí, es un partido muy importante. Sabemos que... Que venimos de una... Una mala racha. Pero... Yo creo que... Aunque empatamos el... El último partido. Yo creo que... Hemos dado una buena imagen. Y... Y solo se trata de... Seguir con esta imagen este fin de semana. Y seguro que... Que va a salir bien. Perfecto.